¿Qué? ¿En serio? Mi amor, eso es genial. ¿Todos los cursos? Te felicito, ¿no? Esto tenemos que salir a celebrarlo. Ay, mi amor, no seas aburrido. Ya, está bien. Hablamos después. Un besito. ¿Qué? 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 Jimmy pasó el ciclo con notores. Qué bueno. Oye, ¿te confirmaron lo del club de octogenarios o no? Ah, lo un poquito de entusiasmo al menos, ¿no? ¿Es tu enamorado, Alessia, no el mío? Da igual. Si fueras tú, te haríamos una gran fiesta. O saldríamos a celebrar los cuatro. Bueno, celebremos. Tú sabes que yo nunca me opongo a eso. Hola, gracias. Al menos yo le hice me da más bola. ¿Le voy a decir? A ver con dos salcitas de energía, pues, hermanito. ¿Mejor? No me has dicho lo del club de octogenarios. No hay problema. A ver. Vamos. No, es imposible. No me sale. Ay, es un caso. Cuando al menos lanzo, tengo un... ¡Yau! ¡Yau! Ya, pero con vueltita y todo. Pues, otra vez. Con vueltas. A ver. ¡Yau! Perdón, licenciada. Los veo bien divertidos. Es que casi no hay gente. Sí, es cierto, licenciada. Casi no hay pacientitos. Qué bueno que lo hayan notado, porque estoy buscando voluntarios para la campaña de vacunación. Señorita Flores, usted es voluntaria. Como usted diga, licenciada. Yo, yo te acompaño. ¿En serio? Ay, qué bonito eres, Michael. Gracias. Sí, así acabamos más rápido. Y nos divertimos más. Ay, qué bonito. Yo vengo con el material. Ay, no le hagas caso. Le vamos a pasar súper. Ay, por ratito. ¿Aló, mi amor? Yuli, mi amor. ¿Puedes venir a la hora de almuerzo al Francescas? Le vamos a hacer una sorpresa a tu primo. Ay, justo hoy no voy a poder. No creo. Voy trayendo las cosas de... Ale quiere celebrar porque Jimmy ha pasado el ciclo con notazas. Ya pues, ¿no puedes venir ni para almorzar? Normalmente sí podría, pero es que hoy tenemos campaña de vacunación y... Y no voy a poder. Dile a Jimmy que me perdone, en serio. Me gustaría ir. Ay, no será lo mismo sin ti, mi amor. Tranqui, yo voy. Quería, dame un momento. ¿Qué dices? Que vayas nomás con tu prima y tu enamorado. Yo me encargo de la vacunación. No, pero ¿cómo vas a ir solito? Puedo ir con vacunín. ¿En serio? Sí. Gracias. ¿Aló, mi amor? Sí, sí puedo ir. Michael me va a cubrir. Perfecto, mi amor. Agradecele a Michael. Ya te veo aquí. Te amo. Chao. Ay, Michael, piás que soy el mejor amigo del mundo. Ya, ya faltó poco. Acá, volteamos, volteamos. De frente, de frente. No te preocupes, yo te guío. Ok, sí. Yo te guío un poquito para acá. Ya. Golpear. No me quiero golpear, sí. No. No me des vueltas, ¿ah? No, tranquilo. Quédate ahí, quieto. ¿Sí? Sí. ¡Sorpresa! ¡Guau! Gracias. ¿Qué pasa? ¿No te gustó la sorpresa? Está bonita, mi amor, pero somos lo mismo de siempre, ¿no? Ay, primo, también qué querías. ¿Y eso que Ale nos obligó? Yo sé que somos los mismos, mi amor, pero es que te quise hacer una pequeña celebración. Eso es todo. Ah, sí, y me encanta, mi amor, pero yo no te compré nada. ¿Tú a mí? ¿Por qué? Ya sabes que soy malísimo con las fechas. No, primo, no es aniversario, tranquilo. Amor, deja que piense que es aniversario. Sobal, no es ninguna fecha. Quise celebrar que pasaste el ciclo con Natasas. ¡Ah! Pero, pero eso no es nada. Ah, tiene rabo de paja. Te estaba disculpando al toque. ¡Foyate! Que me daba penita, pues. A ti nunca te celebramos. A mí todo el tiempo, a Yuli también, pero a ti no. ¿Y a mí? ¿Qué has hecho? Por eso quise hacer una celebración. Y me encanta. ¿Sí? Sí, gracias, mi amor, y tú. Bueno, vamos a darle curso del expediente. Obviamente. No, no, primero un brindis, un brindis. Ah, un brindis, claro. Por Jimmy. Por Jimmy. Ah, gracias, chicos. No, en serio, estén increíbles. Salud. Bueno. Muy rico. ¿A servir? Yo creo que primero le servimos a Yuli, porque debe estar apurada para irse a policlínico. Ay, no, no, no se preocupen. Michael me está cubriendo. Ah, ¿Michael fue en tu lugar? Sí, sí, a la campaña de vacunación. Ah, estoy cubriendo para que vengas a comer por tu enamorado. Es que tanto, Michael es mi amigo, por eso me apoyan. Michael se muere por ti, amor. Ay, mi amor, nada que ver. Ya, ya, hay que partir la torre. No, ya, no, sí. ¿Me estás queriendo decir que tú te ofreciste a hacer el trabajo de Yuli para que ella pueda ir a almorzar con su enamorado? Muy inteligente, señor Jackson. Sí, ¿qué tiene? Si Yuli y yo solo somos amigos. Y en eso se van a quedar. ¿Qué me quiere decir, licenciada? Mira, si lo que pretendes es que ella se acuerde de su amiguito bueno cuando termine con su enamorado, déjame decirte que eso jamás pasa. Ella podrá estar con otros chicos, pero el incondicional jamás ascenderá. No, se está equivocando, licenciada. Yuli y yo solo somos amigos y yo no pretendo nada con ella. Así lo veo. Bueno, ahí tienes el material para la campaña. ¿Vas a ir solo? No, se supone que Bacudini debería estar acá. No. Ah, ahí llegó. ¿Qué tal? Déjame documentar su salida, ¿sí? A ver. ¿Sonrían? Listo. Gracias. Bien, vámonos. ¿A dónde nos vamos? A la parroquia de la horrible Agonía. ¿Conoces? No, pero bueno, preguntan. Bacudini conoce, ¿sí? Vamos. Listo, que les vaya bien. Vamos, Bacudini. Ay, qué bochita. Ya ves. Yuli, ¿qué pasa? ¿Por qué te quedas peleada? Es que me preocupa Michael. Uy, suave Cristóbal, así comienza la cosa. Bárate la boca. Amor, Michael te está haciendo un favor. Tú otro día lo cubres y listo. ¿Y por qué no le vas un poco de torta? ¿No es mi torta? Ya, ya, llévalo la torta. Gracias. Más bien lo voy a llamar para ver qué tal está yendo en la campaña. Suave, Cris. Ay, yo que tú me pongo un poco de cremita acá. Ya, son amigos. No hay pantas, de verdad, Ale. Yo sé que Yuli lo ve con otros ojos. Bien. Sí, claro. Qué raro, no contesta. Bueno, voy a llamar al policlínico. Ojalá no me conteste la licenciada. Ojalá. Por favor. Señorita Flores, ¿qué buen refrigerio se tomó hoy? Yo... No se preocupe. Su compañero le está cubriendo con la campaña. Ya mañana arreglan ustedes. Sí. ¿Y se fue solo? Se fue con Bakunin. Estará bien. Vaya pensando cómo agradecerle el tremendo favor. Sí, de todas maneras, licenciada. Gracias. Hasta luego. Bueno. ¿Qué pasó? Está con Bakunin. No se fue solo, sí. No hay ningún problema. Le debo un favorzote a Michael. Fácil, ¿le puedes comprar algo bonito? Menos mal, eres mi hermana. Ay, Cris, son amigos. ¿Ven? Ustedes lo ponen insegurito. ¿Nosotros? ¿En qué momento? Ay, ¿qué hablas? ¿En qué momento? Ya, no te hagas. Cris sabe que Michael solamente es mi amigo, ¿no? Sí, yo sé, mi amor. No, jamás dudaría de él. ¿Y de él? Vas. Todo el día. Páralo. Oye, Bakunin. ¿Seguro que es por acá? A menos tú lo estás pasando bien. ¿Qué diablos hago acá? No sé por qué acepté cubrir a Yuli. Nunca te enamores, Bakunin. No viene nadie. Por las puras nos hicieron venir hasta para acá. ¿Sabes qué? Mejor hay que irnos ya. Esto está vacío. Hay que irnos nomás. Gracias por acompañarme, ¿eh? Tú, ¿pero dónde te vas? ¿Qué te pasa? La broma ya estuvo buena. La broma ya estuvo buena. ¡Suscríbete!